A la clínica La Magdalena fueron llevadas la mayoría de las personas que resultaron heridas en este accidente de tránsito que dejó a una persona muerta. En las noticias pudo conocer la versión de uno de los sobrevivientes de este trágico hecho. La buseta venía llena y más arribita se había montado un señor y prácticamente venía la buseta llena. Yo vi ya la tragedia cuando ya desperté, yo venía prácticamente dormido y vi la tragedia cuando desperté y ya vi todo encima, toda la tragedia, vi al señor que falleció y a los heridos. El joven indicó que todo fue caos y logró salir por una de las ventanas del vehículo. Varios conductores que pasaban por el lugar ayudaron a sacar a los heridos y sobrevivientes de este accidente. Cuando yo me despierto yo estaba en la buseta porque sentí el choque, se me revolcó y yo me despierto en la buseta y al ver al señor que lo vi todo mal, entonces yo salí por la ventana. Pues la mayoría de personas estábamos adentro, ya pararon unas tractomulas que iban pasando y empezaron a ayudarnos y a sacar gente y eso. Asegura que al parecer el conductor habría chocado contra una vaga que se encontraba en la vía, pero la pericia de él mismo ayudó tal vez de que este hecho no se presentara a más personas fallecidas. Gracias a Dios tampoco me pasó nada a mí y pude lograr estar bien y agradecerle a Dios por lo que me protegió y eso. Agradece a Dios por no resultar herido y haber sobrevivido a este trágico accidente.